Nos acaban de mandar la confirmación oficial por parte de la Liga de que al menos los dos primeros partidos o jornadas se van a hacer a puerta cerrada y poco más. La idea no es suspender los partidos si nos quieres hacerlo a puerta cerrada. Lo que sí está claro es que llevamos ya unos días trabajando y colaborando con las entidades pertinentes, tanto deportivas como institucionales. Con el CSD, con la Liga, es algo extraordinario y que excede nuestras competencias al final, que no podemos decidir y es un tema de sanidad pública.